Este es tu canal, bandida de cast of clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis, yo soy Mr. Luis. Y bueno, pues seguimos con la actualización, seguimos con las actualizaciones, ayer fue la actualización, ya vimos en el directo, largo directo y apasionante directo, donde vimos una guerra amistosa, donde vimos como gemear y como funcionan como los mineros. He estado comparando y no han sido nerfeados, lo único que efectivamente las defensas, los niveles de defensa, los teslas grandes, los teslas, las ballestas, las nuevas torres de bombarderos, vimos que funcionaban brutal y que dan de lo lindo, con lo cual vimos grandes ataques ayer, vimos muchísimos ejércitos, lavas, perdón, baby dragons, globos, dragones, gowiwi, vimos de todo, gowipe, vimos de todo aquí en el canal, y hoy toca TH8 y TH9. Así que nada, estamos aquí en nuestro plan amigo, Kochsenior, en Kochsenior que tenemos aquí la cuenta de EsquimalJR, muchas gracias Pay por los favores. Y nada, pues ahí tenemos la torre de bombarderos nivel 3. Novedades de Supercell, pues aquí lo tenéis, las ofertas, los lotes de ayuntamiento, ahora mismo tenemos la de lote de ayuntamiento nivel 9, que por 9,99 nos da 1.200 gemas, 10 millones de oro y 100.000 de elixir oscuro. Hace nada he comprado la torre de bombarderos al nivel 2 por 10 euros con... me parece que eran con algo de millones de oro, o no sé lo que... no, con gemas, 1.200 gemas o algo así, o no lo sé, no me acuerdo. Pero bueno, de todas formas, lo hemos comprado, es una manera muy simpática, lo que pasa es que te bombardean, es decir, según he comprado una oferta, ya me ha salido otra. Y lo mismo nos pasaba ayer, ayer en la grande, en Mr. Luis, compramos la torre de bombarderos y rápidamente nos daban 15 millones de oro. Decir que aquí, fijaros, mucha gente dice, vamos a ver, pero si hay 8 millones de oro como mucho, ¿cómo puede ser que puedas comprar 10? Sí, puedes comprar 10, no pasa nada. Sin límite de almacenaje, esto significa que si lo compras, pasarás a tener 16 millones de oro. Así que no os dé miedo, no os preocupéis si la queréis comprar, que vais a acumularlo sin problema. Vais a tener oro como para una boda, así que sin problema. Y 100.000 de elixir, con lo cual realmente nos iríamos a 126.000. ¿Qué pasa? Pues que en esta cuenta ya está todo al máximo, es decir, está a los reyes, está todo al máximo, es un TH9 y bueno, pues está todo al máximo. ¿Qué es lo que vamos a probar en esta aldea ahora? Pues en esta aldea lo que vamos a hacer es, voy a talarle árboles aquí al amigo, vamos a probar los montapuercos. Me preocupan realmente los montapuercos con la doble bomba. Es decir, ¿va a ser más fácil ahora para THs 8 y 9 el poder atacar con montapuercos debido a que la doble bomba no se los va a cargar del todo? Vamos a verlo, porque no lo tengo yo tan seguro. Creo que este de aquí, fijaros dónde lo he puesto. He puesto la torre de bombardero ahí en medio de la aldea. ¿Por qué? Pues porque se va a convertir en una bomba gigante. Y le he puesto una bomba al lado, ¿vale? Que está al máximo, como veis, porque el siguiente paso sería ayuntamiento superior. Así que la he puesto ahí en medio con una bomba gigante para ver si alguien me atacara, cómo respondería. Tranquilos, pronto ya estoy trabajando para aldeas de defensa, tanto para guerra como para farming, de TH8, TH9, TH10, TH11, con las nuevas torres de bombarderos, que son feas, por cierto. No me gustan en absoluto, pero bueno. Esto no, esto es un muro. Ahí están, ¿vale? 32 daños por segundo. Y bueno, pues en nivel, en TH9, ya sabéis que al máximo es, el máximo es, pues nivel 3, ¿vale? Nivel 3, nivel 2 para TH8. Y nivel 5 para TH11. En TH9 solo puedes tener una. Así que, y el TH8 igual. Así que, de momento, no ha habido que mejorar mucho en esta aldea. Sí, se pueden mejorar los magos, pero tenemos los duendes ahí cocinándose, así que no se va a hacer. Así que, sin más, nos vamos a ir a buscar partida, a ver si nos encontramos una torre bombardero, y si no, pues hacer un par de ataques con este ejército. Dos golem, llevo más cerditas en el castillo, reyes y más, más, más. Voy a poner a acelerar ya el rey y la reina. Para intentar tenerlos a la vuelta. Así que, sin más, nos vamos. Vamos a intentar hacer un par de ataques buenos. Lógicamente, a un ayuntamiento 10, pues no estaría interesante hacerlo. Así que vamos a ver si encontramos un ayuntamiento al 9, o un ayuntamiento al 10, así bajito. Además, donde tenga muchísimas copas y cosas de estas, sería bueno. Bueno, no, aquí hay recursos, ¿no? Aquí hay recursos. Intentaremos encontrar una con la nueva torre de bombardero, que este no es el caso, ni que esté de farming, como es este otro caso. Así que, bueno, pues vamos a ir buscando. Y mientras deciros que, oye, que la actualización, que a grandes rasgos, ¿qué me parece? Pues muchos me habéis preguntado, ahora ya con la calma, que hemos podido analizar un poquito más la actualización. Pues creo que es una actualización bastante buena. Ayer fue muy divertida la guerra, muy dinámica la guerra entre Artificeros Top y Sentencia. Fue muy divertida, así, de una hora de preparación y una hora de batalla. Es súper rápida y es súper dinámica. Eso para empezar, punto 1. Punto 2. Está muy bien que hayan tocado las tropas. Vamos a ver muchos más ataques. Ya está definiéndose la historia. Si vemos los primeros del mundo, vamos a ver rápidamente que ya están atacando por aire, por globos. Están utilizando los globos. Yo también en la cuenta grande ya os traeré ataques. Estoy atacando con globos. Y lógicamente, porque me voy a otra vez a las 5.000. Bajé de las 5.000 para hacer los vídeos de la actualización. Y lógicamente, pues ahora me voy a otra vez a las 5.000. Así que, nada, vamos a ver si encontramos una aldea. Estas están abandonadas, esta no me gusta. Quiero una con bombarderos. Si vemos que no la encontramos, otra que está abandonada, que es de un ciento y pico mil. Si vemos que no la encontramos, lógicamente vamos a tener que atacar. Pero bueno, a ver si alguien ha comprado la oferta. Así de 10 euritos, porque todo el mundo ha tenido la oferta de bombarderos al 2. Otra que está abandonada. Venga, seguimos. Otra abandonada. Nada, nada, nada. No, abandonada no, que tenía tal. Esta sí que está mal. Esta sí que está abandonada. Bueno, me gustaría realmente el poder atacar para que vierais la nueva torre de bombarderos. Este no la tiene, lógicamente. Esta tampoco está, aunque está bien de recursos. ¿Le tiramos caña a esto o qué? Venga, no. Vamos a intentar buscarla. Voy a buscar en 10 más. Y si no, pues le tiramos alguna con bastante potencial. ¿Vale? Así que nada, lógicamente. Uy, pero esta tenía medio que 5.000 de negro. No está nada más. Pero bueno, no necesitamos aquí recursos. O yo no la voy a farmear. Hay que farmear el dueño. ¿Qué más? Pues nada, deciros que aquí en Ayuntamiento 9 me preocupa lo de las dobles bombas y lo de 165.000. Es que hay muchísimas abandonadas. Luego decir que farmear es complicado, macho. Madre mía de vida. Mira, 400 y pico mil. Pues le vamos a meter a esta, ¿eh? Bueno, le vamos a meter a esta porque al final 400 y pico mil de oro, pues es un pillizco bastante interesante. ¿Y por dónde? Pues nos vamos a ir a cargar a la reina. ¿Dónde está el castillo? El castillo está aquí. Así que vamos a romper por aquí para sacar el castillo y para poder cargarnos a esa reina rápido. Y luego con los montas hacer un poquito de destrozo. ¿Os parece bien? Pues si os parece bien, vamos a ello. Así que luego los globitos, no sé dónde, pero bueno, ya veremos a ver. Así que, gordo y gordo, vale, rompemos aquí, bien, no va a haber problema. Vamos allá, un, dos, tres, un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ok, metemos la reina y metemos el rey. Si sale algo del, del, mira, vamos a tirarle aquí dos de estas. Así que, ay, qué tonto estoy, si todavía no ha caído la, 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 esta, bueno, no pasa nada. Ahora que se ha caído no vamos a hacer nada de todas formas. Vamos a tirarlos aquí y ya está. Y empezamos con los montapuercos en breve. Vamos a dar aquí caña a la reina, que era una nivel 12, o sea que no pasa nada. Ahora, un, dos, tres, cuatro, cinco, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro y un, dos, tres, cuatro y aquí también. Así que nada, vamos a ir tranquilamente aquí. Estos se van a ir para acá, para la derecha, así que sin problema. No ha salido nada del castillo, así que le vamos a tirar esta vaina aquí para que se mueran esos esqueletitos. Me han entrado al centro, fenomenal. Así que, sanación aquí, joder, madre mía, si es que es el que es bueno en TH11, es bueno en TH9 y es bueno en TH8 y en todos los lados. Así que nada, me queda muchísimo. Le tiramos esto, venga, vale, sí, vamos a tirarlo todo porque al final, pues sí, porque me apetece y punto. Y nada, y aquí vamos a empezar a limpiar, selur, limpieza urgente, la vamos a limpiar la aldea y vamos a ver si ya tenemos el ejército cuando volvamos para afuera para poder volver a atacar. Vamos a hacer dos o tres ataques con esta aldea y nos vamos a ir rápidamente a un TH8 para que lo veáis también, ¿vale? Porque en TH8 también vamos a verlo hoy. ¿Qué más? Pues eso, nada, decidos que un paseo militar. Vamos a darle aquí para rápidamente tener el bien de vida cuando salgamos. Creo que voy a quitar un par de rompemuros y meter más arqueras para la hora de la limpieza. Y nada más, es que no estoy acostumbrado a atacar con TH11, pero bueno, no me ha ido mal de todo. Al fin y al cabo, creo que algo guay se ha ido, así que nada. A ver, no os dejéis el depósito de negro, que es importante, por favor. Gracias, cerdita, saltar. Ahí no hay nada, muy bien, muy bien. Y nada, chin pum. Nada que decir sobre este ataque. Mucho oro, 400 y pico mil. Os digo yo que cuando estaba farmeando en TH9, cuando yo era TH9, ya os digo yo que estos botines no existían. Así que daros con un canto. ¿Qué más? Bueno, pues cuatro de estos. Tropas, uno, dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. No me gustan los hechizos. Voy a quitar uno y voy a meterle uno de estos, ¿vale? Y en tropas voy a meterle un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Y qué más tengo que meter? Un, dos, tres, cuatro. Y voy a meter muchos cerdos, como para una boda. Así que nada, 19. Ahí estamos. Lo tenemos todo, sí, 4, 40. Muy bien, esta para la siguiente. Yo creo que os voy a partir en dos. Voy a hacer TH9 y luego TH8, ¿vale? Así que sin problema, no obstante, los vais a tener los dos aquí. Así que sin más, esperamos a que nos donen y volvemos. Y mientras, pues os puedo decir que en TH8, vamos a ver si nos han atacado. Porque estaba por aquí también. Que era, que era, que era... Y hardcore. Aquí está, hardcore. Vamos a ver que es esta la que hemos hecho. Y os puedo enseñar un poquito. Donde he puesto la torre de bombardero, al dos, al lado. Es lo único que podía comprar. También la torre de bombardero. Y luego, pues, haremos un ataque. Haremos un ataque con cerditos. No os preocupéis. Por mucho que veáis todo ese batiburrillo. Haremos ataques en TH8 con eso, ¿vale? Así que sin más, nos vamos a volver para intentar, a ver, atacar. A ver si nos donan y esto. Y nos vamos. Por aquí, ¿qué necesitamos? Un veneno. Venga, te lo voy a dar. Así. Como si fuera mío. Así que más. Elaboramos un veneno. Elaboramos un veneno. Elaboramos un veneno. Gracias, Pabletti. Ahí está. Ahí está. Ahí. Venga, 6 gemitas que nos ha costado. Vamos a meter otro para el siguiente. TEI. TEI, hazme más. Que ya vuelvo. Vale, así que nada. Sin más, tenemos el ejército y nos vamos. Nos vamos a ver si encontrásemos una. Sería buenísimo. Y si no, pues nada, chicos. ¿Qué le vamos a hacer? Tendrá que ser en guerra cuando lo veáis. Pero no os preocupéis que pronto os traeré aquí la torre de bombarderos en acción. Además, me gustaría ver si la podíamos utilizar. Si la pudiéramos ver incluso con una bomba gigante o algo así. Veremos a ver. Veremos a ver. Se nos está agotando la batería. No os preocupéis que nos va a dar para ello. Dos veces ha salido el mismo cartel. Como si no costaba. Esta es la torre de bombarderos. Fijaos. Está ahí ya funcionando. Este hombre sabe dónde ponerla. En el centro. En el centro. Me preguntaban ayer. ¿Dónde pondrías la torre de bombarderos? En el centro. En TH8. TH9. En el centro. Y en TH10 y 11, que son dos un poquito espaciadas. ¿Le intentamos meter mano? No, porque no tiene apenas nada. Así que nada. No hay nadie que haya comprado la oferta. Supercell no se va a forrar en esta actualización, por lo que veo. Hemos sido cuatro bobos los que lo hemos comprado. ¿Cómo va a estar la oferta? Bueno, en fin. Seguimos. Otra vez 10% de batería. Madre mía. Pues nada. Que puede ser 10% de batería eternamente. Así que seguimos. Estas cosas del directo. No le doy valor. Seguimos por ahí. Esto no. Seguimos buscando aldea. Seguimos buscando aldea. Y no. Y no. Porque aunque está abandonada. Oye, hay muchísimas. Contadme. ¿Hay muchas aldeas abandonadas? ¿O es que es hoy el día después de la actualización? Siempre cuando hay una actualización las limpian del pool. Y parece que no, ¿no? Parece que hay recursos. Oye, que eso está fenomenal. Esta también está cargadita de recursos, por lo menos de oro. Pero no. Esto no está. Y bueno, pues seguimos buscando la torre de bombarderos. La torre de bombarderos que no la encontramos. No. No. Vamos a ver si la encontrásemos en las próximas 10. Y si no, nos vamos chicos. Nos vamos y lo dejamos. Porque no podemos estar todo el día buscando la torre de bombarderos en nivel 9. No obstante, ya lo veréis en... En... En guerras, por supuesto. Porque os voy a traer guerras con la torre de bombarderos en cuanto las veamos. Así que, en cuanto la tengamos. ¿He tirado una tropa? Bien. Pues vamos a atacar a esta. Así que, ¿por qué he tirado una tropa? Porque yo lo valgo. Eh... No, venga. Nos rendimos y volvemos a... Perdemos copitas, que tampoco pasa nada. Pero no vamos a perder las copas. Así que, eh... Nada. Ciento y pico mil. Nada. La siguiente que me salga de 300, ¿cómo está? La peto. Venga, pues ya está. Esta que salga de 300. ¿Dónde está la reina? ¿Dónde está el castillo? Bien, bien. Así que nos vamos a ir. Tenemos 6 rompemuros, que serán 3 para ahí. Y... ¿Por dónde entramos? ¿Por aquí? ¿Por esta esquina? Venga, vale. Vamos a entrar por esta esquina. Pues aquí y aquí. Ah, se me ha ido muy viejo. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Vale? Vamos a romper ahí. 3. Que yo creo que les da, ¿no? A ver. Pum. Bien. Y otros 3 ahí para romper. Así que, fenomenal. Para meter el rey. Ahí va, no va a entrar. Y la reina. Bueno, no pasa nada. Con... 2 globitos. Vamos a meterle aquí a esto. Bien. Ya ha caído. No va a salir. No ha salido, eh... Por lo que veo. No ha salido, no ha salido, no ha salido lo que es castillo. Sí, sale ahora castillo. Le metemos aquí y aquí. Y ahora empezamos con los cerditos. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5. Chicos, repito. No estoy acostumbrado a batallar con esto. Pero aún así vamos a intentar hacerlo bien. Así que, nada. Le metemos aquí esto. Vamos a darle el poder a la reina. Vamos a ver dónde necesitamos sanación. Aquí, que nos están friando vivos. Por Dios. Ahí ya ha caído. Eso no le va a hacer daño. Seguimos por aquí. Seguimos por allá. Seguimos por aquí. Vamos a darle aquí. Ahí hay muchos saltos, pero que no funcionan. Vamos a seguir. Bien. Están sanándose ahí, menos mal. Y aquí le vamos a echar la última. Y yo creo que a ver si ahora se ponen a limpiar las cosas. Porque si no, vamos a tener un problema. De que sí, de que efectivamente hemos matado todos los... Ahí están. Vamos a ver si... Ahora sí. ¿Dónde vais? No te escapes, Rey. No te escapes, Rey, que voy. No te escapes, Rey, que voy. Vamos a ver. Bueno, se ponen a limpiar. Se ponen a limpiar. Sin problemas. Ahora se dan cuenta de esta. Lo más cercano es ir limpiando. Así que ir limpiando, por favor. No me dejéis mal. Nada, hay que llevar efectivamente muchas más cosas para limpiar. Así que nada. Pues al final esto se va a estar convirtiendo en un farmeando en TH9. Pero bueno, oye. ¿Qué se va a hacer? Vamos a ver si limpiamos en este minuto bastante. Hemos robado bastante. Me doy por contento, total. Y efectivamente, pues oye. Hace falta más arqueras. Porque aquí hay que llevar arqueras. Vamos a ver si se centra en el Rey. Nada. Nada, 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 nada. He formado ya. Se acabó. Se muere todo. Y nada. Pues oye, mira. Lo vamos a dejar aquí. No está mal de toda forma de botín. No es un buen farming este. Había que llevar más arqueras. Y no pasa nada. Pedimos, pedimos. Sí, pedimos. Lo mismo. Cerdas y más. Y seguimos. ¿Lo tenemos lleno? Sí, lo tenemos lleno. Vale. Están saliendo las tropas. En 43 segundos termina todo. ¿Y qué más tenemos por aquí? 26 minutos que lo vamos a levantar. Y lo vamos a levantar. Vamos a hacer el último ataque con... Gracias, Kao. Gracias, Tei. Vamos a hacer el último ataque con montapuercos. Con estos. Muchísimas gracias a Coq Senior. Ya sabéis que Coq Senior es un clan guerrero. Es un clan... Pues que fijaros. A ver. No os voy a decir el registro de guerra que lleva. Que siguen haciendo guerras, por supuesto. Que no hay... Que no hay parón. Que siguen ayudándolo todo. Que saben pelear muy bien. Así que THs 8, THs 9. Que sepan hacer híbridos. Y que quieran unirse a este clan. Son bienvenidos. Master Pay os ayudará a... Y su equipo os ayudará a aprender este arte de los híbridos. Y sin duda que lo vais a hacer muy bien. Nos vamos al ataque. Ya lo tenemos todo. Tenemos todo. Sí. Tenemos todo. Vamos a buscar otra aldea. Y nos vamos. Que al final esto va a estar larguito. Pero bueno, THs 9. Y ahora deciros que también hoy os va a salir para THs 8 el... 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 Vídeo para THs 8, ¿vale? Porque yo creo que sí. Hoy o mañana THs 8. Así que nada. Sin más. Vamos a ver lo que nos salga con mucho. Lo vamos a atacar. Esto no es, por supuesto. Y... También nos traeré esta semana defensas. También nos traeré los fail de la semana, por supuesto. Que veremos unos cuantos. Yo creo. Esta semana con la Torre de Bombarderos. Y nada. Os veremos. Os traeré muchísimas cositas al canal. Porque esta semana manda la actualización. Manda la actualización porque es lo que toca. La semana que viene volverá a la normalidad. Y veremos a ver. Pues habrá que ver muchísimas cosas. Subida de copas. Guerras. Y... Guerras amistosas. Torneos. Así que sin problema. Vamos a ir haciendo cosas nuevas. Que en esta actualización ha dado mucho juego. Así que sin más. Vamos a ver si encontramos una aldea para poder farmear. Porque vemos que no. Esta que es de ciento y pico mil de solo es barata. Nada. Esta nada. Nada. 184 mil. Es poco. Vamos a buscar una de 300. O de 291. Como esta, por ejemplo. Me evadría. ¿Dónde está la reina? Que está el doctor aquí. ¿Vale? Así que vamos a intentar entrar por aquí. Luego saltamos cuidado con estos espacios. ¿Vale? Pero bueno. Me gusta. Así lo probamos. Así que nada. Uno aquí. Y otro aquí. Y... Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Vamos a guardarnos siete. Vale. Uno. Dos. Uno. Dos. Vamos a ir por aquí. Y ya vamos a ver los reyes. Uno aquí. Y la otra aquí. Así que nada. Bien. Bien por mí. Bien por mí. Fijaros que tiene aquí. Nada. Vamos a esperar un poquito. Vamos a esperar aquí un poquito. Mirad. Salen globos. Así que... Un veneno. Y otro veneno. Aquí. Y ahora ya vamos a empezar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Tres. Cuatro. Dos. Tres. Vamos a tirar aquí los globos también. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Vamos a tirar esto aquí. Vamos a tirar esto aquí. Aquí para que haga mucha, mucha velocidad. Y esto... Bueno, la verdad es que esto era... Era sencillita, ¿eh? Tampoco... Mirad, doble bomba ahí en medio. ¿Habéis visto? O doble, triple bomba ahí en medio. Muy bien sanado por mi parte. Y nada, chicos. Dos. Esto ahora limpiar. Sin problema. Un, dos, tres, cuatro. Y ya está. Ya está. Esta aldea no nos ha puesto grandes problemas. Ha sido facilita. Nos ha sobrado una sanación. Nos ha sobrado el poder de la reina. Que le vamos a dar ahora para matar a esto. Y nada. Ahora sí. Hemos llevado un ejército mucho más tranquilo y equilibrado. ¿Por qué este ejército? Pues porque al final realmente no sufrimos muchos recursos. Y veo que hay miles y miles de millones de recursos. Es decir, chicos. Podéis farmear con ejércitos un poquito más caros que no pasa ni media. Ahí están los montapuercos que van a acabar con esto. Se van a ir a por lo otro. Y chin, pum. Pero bueno, que vemos que hay muchos recursos. Muchos recursos en el sistema. 70.000 de bonus de cada uno. 100%. No sé. Nos hemos levantado 360.000 de oro y 460.000 de delixir. Así que nada. Y además hemos hecho esto. Así que sin más, chicos. Hasta aquí lo vamos a dejar. TH8 enseguida. Y seguirme. Que vais a ver muchísimos ataques. Vais a ver muchísimas actualizaciones. Guerras amistosas y más, más, más. Así que sin más, me despido. Adiós. Adiósito. Adiós. Adiós. Este es tu canal de YouTube. Jugador top. By Mr. Luis. That's a gamer. Estrategias. Avanzadas. Class of Clans. Class Royale. By Mr. Luis. 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 By Mr. Luis.